¿Qué es la ley? Una ley siempre va a tener un asidero coyuntural y esa coyuntura es de un tiempo, un lugar determinado y un ámbito al cual es dirigida esa norma dentro de un plan que está pensado desde la política como el mejor para que se desarrolle en la sociedad. Ahora bien, en este punto entonces, si nosotros partimos de la base de que las leyes no van a ser eternas tenemos que tener en cuenta que esas leyes tienen un principio, una vigencia a partir de un hito. Y nos vamos a preguntar, ¿es la sanción de una norma, la promulgación de una norma o la publicación, aquellos hitos que hacen generar la vigencia efectiva de esa norma? Nosotros vamos a tener un artículo, el artículo 2 del Código Civil que específicamente nos va a decir, las normas rigen a partir de la fecha en la cual se establece y si no, a los 8 días de su publicación. Entonces, no es la sanción ni la promulgación los hitos, salvo que expresamente la norma lo refiera a partir del cual la norma entra en vigencia. Podemos tener una vigencia sin edíe o bien supuestos de establecimiento de una vigencia determinada. La vigencia determinada también puede ser parcial y esto vamos a tener que a su vez, esta vigencia parcial se da en el supuesto de modificación de normas anteriores que puede ser expresa o tácita, en forma expresa. Por ejemplo, vamos a tener la ley de emergencia 25.61 reguló una posibilidad de apelar las medidas cautelares contra el Estado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Claramente, acá hay un supuesto de excepción en el cual ha modificado su norma anterior y la vigencia parcial de una norma en materia de cautelares. Otros supuestos son por el concepto de especialidad y esto se da por algunos principios que nosotros tenemos de ley especial, derogar ley general o también ley posterior, derogar ley anterior quizás le resulten dos principios bastante conocidos incluso desde lo común. Y en este sentido, la especialidad, por ejemplo, la podemos ver en la ley 26.854 que es la ley que dentro del paquete de democratización de la justicia estableció las cautelares contra el Estado diciendo, bueno, este va a ser el régimen de todas aquellas medidas cautelares que se dicten contra los actos administrativos dictados por el Estado. Por ejemplo, tiene valuaciones o precisiones en materia de actos administrativos vinculados a derechos humanos en los cuales las cautelares son restrictivas y obviamente está bien que así sea porque el bien jurídico tutelado así lo merece. Entonces, en este concepto de vigencia también vamos a ver algunas otras morigeraciones que tienen que ver con las prórrogas. Uno puede tener una norma vigente que eso es, se prorrogue en el tiempo o se aplace también su aplicación. Otro aspecto o caso especial es la retroactividad de la norma. ¿Una norma puede regir situaciones anteriores? En principio no. Ni siquiera cuando es una norma de orden público debería estar teniendo retroactividad. Ahora bien, hay supuestos que nosotros vamos a aplicar y en el ámbito de la gestión pública lo vamos a tomar. En el derecho penal existe la ley penal más benigna. Siempre que haya una ley penal más benigna incluso una ley posterior es aplicable el caso del reo. Lo mismo va a ocurrir en el caso del derecho penal administrativo que es aquel que regula todas las situaciones de aplicación por ejemplo de sanciones o multas a los particulares. Sanciones a los contratistas, multas a los conductores en la vía pública. Bueno, este supuesto, la ley penal más benigna, este concepto de la ley penal más benigna va a ser aplicable en forma retroactiva o va a permitir la aplicación retroactiva de la norma. La ultraactividad implica la aplicación de una norma que ha sido derogada a situaciones existentes posteriores a la derogación de esa norma. ¿Puede ocurrir esto? ¿Puede haber una norma que siga produciendo sus efectos una vez derogada? Sí, obviamente que sí. En primer lugar vamos a aplicar el principio también penal, la ley penal más benigna, por lo cual si estamos en un supuesto de penal administrativo como habíamos hablado anteriormente va a haber una ultraactividad porque tutela de mejor grado los derechos de cerreo como hablábamos desde el derecho penal y que en este caso puede ser un administrado. Por otro lado, es importante que tengamos en cuenta que si el particular ha cumplido con todas las obligaciones que estaba estableciendo esa norma en periodo de subvigencia y no ha accedido a la terminación de ese derecho. Obviamente que sobre situaciones totalmente cumplidas ha adquirido sus derechos, o sea, está en una situación de protección del ordenamiento porque tiene un derecho adquirido. Por lo tanto, hay un efecto de ultraactividad aun cuando la norma no esté vigente. Hay alguna confusión respecto a la ley de abastecimiento, está citada en el PowerPoint a los fines de poder discernir cuando estamos ante una ley derogada que sigue produciendo efectos o el caso de una ley como es la ley de abastecimiento 2680 que en realidad no tiene, no pesa sobre ella la derogación de la norma sino que requiere un supuesto de carácter fáctico y jurídico que es la declaración de emergencia en el abastecimiento. Existiendo esa declaración de emergencia obviamente que se aplica la norma y nosotros hoy tenemos claramente una situación de emergencia declarada desde el año 2002 ya lo hemos hablado con la 2961 por lo cual este tipo de discusión no debería confundirnos. Otro de los aspectos interesantes para ver respecto a la vigencia es qué pasa si una norma tiene una caducidad expresa. ¿Puede haber normas con caducidad? Sí, obviamente que sí y en general las leyes de emergencia tienen plazos. Alcanzado ese plazo caduca entonces la vigencia de esa norma. Ahora hay un supuesto interesante para poder advertir y que tiene que ver con la inconstitucionalidad sobreviniente. A veces las normas son dictadas para un momento determinado donde hay una serie de hechos que se verifican. ¿Qué ocurre cuando esa situación de hecho en el tiempo cambia? ¿La norma sigue siendo aplicable o deviene una inconstitucionalidad sobreviniente? Obviamente cuando cambian los hechos la misma norma debe ser revisada y por lo tanto podemos entender que pierde vigencia. Por último vamos a hablar de que este contenido la vigencia de una de una norma también puede ser delimitada por excepción esto es ¿cuál es el ámbito donde no tiene vigencia? Caso muy claro para poder advertir esto tiene que ver con la competencia de los tribunales en materia de contencioso administrativa que es justamente la que juzga la actividad de nuestra gestión pública. Un ejemplo interesante lo van a tener en el código contencioso de la provincia de Buenos Aires que establece los supuestos de excepción supuestos en los cuales por ejemplo dice las causas en materia laboral no son causas contencioso administrativa ¿por qué? porque no tiene no comparte el concepto de causa administrativa que es aquella en la cual estamos en presencia de la administración pública y de un régimen exorbitante que va a regular este régimen de derecho público que nosotros manejamos que va a regular distintas cuestiones que pueden llegar a debate en los tribunales las derogaciones de las normas podemos tener diversos alcances puede ser expresa esto es la norma se refiere directamente a la derogación de las normas anteriores puede ser tácita esto es una fórmula que no recomendamos pero que se ha utilizado cuando se refiere a la la derogación de toda norma que se oponga a la presente esto van a ser fórmulas que ustedes van a ver no las recomendamos porque en realidad la tarea es luego del intérprete discernir cuáles son las normas lo más apropiado es poder conocer cuáles son aquellas normas que derogo y expresamente incorporarlas y por último también hay sistemas mixtos de derogación en los cuales se utiliza por un lado la derogación expresa de ciertas normas y por si acaso abren una digamos una válvula para toda aquella norma que se oponga a la prescripción que estamos analizando nosotros como conclusión podemos decir que una ley existe una vez vigente obviamente por lo cual lo que debemos hacer es verificar su aplicación sin excepciones por especialidad o imposibilidad de aplicación por vigencia de otras normas esto es una tarea que tenemos que realizar antes de producir esa norma en el trabajo que habíamos determinado en la clase anterior de cuál es el objeto de esta norma y cuál es el universo al cual va dirigido un aspecto esencial es poder administrar en forma eficiente la aplicación de esa norma en el conjunto jurídico porque es probable que si yo no verifiqué la existencia de ultraactividad de una norma o de una norma retroactiva o de quizás alguna suspensión de derechos pueda llegar a afectar la norma que yo estoy pergeñando para su aprobación en este sentido el contexto al cual ustedes vayan a referir a dirigir la norma es esencial el tiempo de su aplicación entonces y la expresión clara hacia la previsibilidad y esto es lo que nosotros debemos tratar de buscar la idea de poder tener una norma que en el tiempo coyunturalmente responda a una sociedad determinada a ese pueblo el cual nosotros vamos a regular para mejorar sus condiciones de vida y que por lo tanto cuanto mejor vamos a tener en cuenta sus necesidades y más sencillamente las vamos a poder volcar en una norma de mejor cumplimiento también será la misma muchas gracias gracias Gracias.